Tu cariño se me va, se me va, se me va, como el agua entre los tíos Y no lo puedo evitar, no, 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 no puedo evitar Que de pena yo me muero Como que al final ya no estás más a mi lado, voy buscando tu querer y me siento abandonado Y el primer beso lo recuerdo como si fuera ayer, pero otra vez después todo puede acontecer Me costó reconocer, aprender y convencer, ven, que si tú hago lo que viviré, no lo tengo fe Aunque la gente buscarte ya los pies, y también todos los caminos en tu cielo a la vez Como que al final ya no te pides, ven, no te pides, ven, sin respecto ni me pides que Los años pasados siempre te reciclieron, siempre dos buscando tu amor, mi amor, mujer Sé que fui tu libre, y me soñé con la gila, chiqui Tu cariño se me va, se me va, se me va, como el agua entre los tíos No, no, no Y no lo acueraku en mi lado A pesar, que pebre la luz No, no, no No tenerme retenedor, soy para mi solamente Pero eso ha llevado por el enemigo Y almanchaây y alfugo sabe que el agafado es até compensación Ya hay otros solucion Miradas de arena, ya no me importan y me digan Con los brazos de otro hombre yo no sé, corazón me lo sabe, sabiendo que no siente menos Y vivimos y aprendimos lo que creciamos de verdad Olvidando los desafíos por contra la adversidad Como atraer los encargos que me canocece Y que tuvieras en mis brazos al amanecer Tu sonrisa ya no está, quizás no vuelvas más No olvidaré tus ojos jamás, jamás, jamás Si tú no estás aquí, yo escribí por ti Más bien en el mundo, yo ya te pedí, pedí, pedí Con cariño se me va, se me va, se me va Un lado entre ellos, no, 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 no Y no lo puedo, no lo puedo, no lo puedo No lo puedo, no yo ya te pedí, 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 pedí y...